Hoy Ofelia Fernández subió un tweet que dice El segundo caso ocurrió en la provincia de Córdoba Donde una mujer asesinó de varias apuñaladas a su pareja Delante de sus hijos Después se sintió culpable y se terminó suicidando Yo no veo a nadie que esté pidiendo justicia por este señor Que esté visibilizando su caso ni mucho menos Vuelvo a remarcar La lucha feminista deja a la mujer en un primer plano Y que del resto no importe nada Pido no por el ni una menos Pido por el nadie menos Porque entiendo que de la misma forma que hay hombres violentos También hay mujeres violentas Así que me llama la atención ¿Qué pasó realmente con el nadie menos? ¿Cuál era el origen de esa campaña? ¿Cuál era el postulado que defendía el nadie menos? ¿Qué pasó con las mujeres de ni una menos? ¿Cuál es tu apreciación sobre este fenómeno? No, a ver, yo hice un video diciendo A ver, comparto en cierto punto lo del ni una menos Lo comparto Porque hoy en día hay mujeres que están siendo víctimas de violencia No voy a decir violencia de género porque para mí la violencia de género no existe Violencia es violencia Sea contra el hombre, contra la mujer, contra un niño, contra un mayor Por eso yo no comparto el dicho de violencia de género Pero a ver, yo hice un video explicando Están, de la misma forma que están muriendo mujeres Y que los casos se hacen súper conocidos También hoy en día están muriendo hombres Y eso nadie lo muestra No puede ser que, a ver Comparto el hecho de que se muestren Los casos de violencia contra la mujer Pero ¿por qué los casos contra la violencia del hombre no se muestran? Bueno, justamente porque quieren incentivar De alguna forma todo esto de la lucha feminista Y se dejan a un lado un montón de otras cuestiones Yo, por ejemplo, trabajo en las villas Veo la violencia que hay contra los nenes Y eso tampoco, de eso tampoco nadie Entonces me parece muy triste Porque yo justamente lo que estoy diciendo es Soy mujer, no soy feminista Y soy yo la que está buscando la igualdad Igualdad ante todos los casos Igualdad que se viralicen los casos de violencia contra la mujer Y que se viralicen los casos también de violencia contra el hombre Basta dejar siempre a la mujer en una posición de víctima De que necesitamos ayuda de todos De que la sociedad tiene que terminar con este falso sistema patriarcal Porque el sistema patriarcal no existe Entonces, sinceramente me molesta Me molesta porque realmente, digo Está perfecto lo de ni una menos Pero si realmente son un movimiento El feminismo que busca la igualdad Que busquen la igualdad en todos los sentidos Mostrando también los casos de los hombres Por eso, yo hice un video simplemente explicando eso Basta de violencia Ya sea violencia contra la mujer, contra el hombre Nadie menos Yo no me voy a poner el cartel en la cara de ni una menos ¿Por qué no? Porque justamente voy en contra de todo tipo de violencia Coincido en esa visión Yo quisiera agregar incluso que hay un fenómeno por detrás Que es bastante interesante para conversar Antes de pasar al siguiente tema Que es el siguiente Bien has planteado Fátima en nadie menos Y si uno observa La lógica La lógica bajo la que funciona En el ni una menos Y pensándolo en términos de La persona militante Pero a medio Con lo cual yo insisto Que hay que tener un sentido de misericordia Muy amplio Porque no es lo mismo El ideólogo Que aquel que cae en las fauces De estas ideologías Bien Todos hemos sido jóvenes Todos hemos cometido errores En nuestros pasados Y todos sabemos que la verdad Nunca se posee Pero en todo caso Nos podemos acercar a ella Entonces En ese sentido de prudencia El ni una menos El ni una menos En todo caso Muestra un fenómeno Muestra un fenómeno Que en efecto Hay una Suerte de Quebrantamiento Dentro de las Dentro de las relaciones De parejo Dentro de las relaciones Familiares Bien A mi por ahí Prefiero hablar Y esto se habla mucho En los pasillos de tribunales De violencia intrafamiliar Pero sabemos que Hay ciertas tendencias Que pueden dañar a la mujer Uno no es ajena a este fenómeno Pero en todo caso A partir de la base De que a la mujer Se la ataca Por el solo hecho De ser mujer Y que el hombre Ataca por el solo hecho De ser hombre Ya marca Un deterioro O al menos Ya marca una predisposición En considerar ciertas Ontologías Totalmente disímiles No es así De hecho El género humano Posee una naturaleza caída No existe el mito Del buen salvaje De Russo De hecho La realidad es que El hombre Puede ser perfectible Pero ya tiene Una naturaleza caída No es que el hombre Está al acecho De una mujer Y si se entera Que es mujer La ataca Puede atacar Por distintos fenómenos Que hay que atenderlos Y que hay que darle solución Como puede ser La cuestión De no saber Controlar los impulsos No poder Controlar las emociones No controlar los celos Pero si uno Se equivoca En el diagnóstico Difícilmente Llegue A la solución A la solución A curar Dicha enfermedad Y en nadie menos Que defiende Fátima Cuando yo me siento Identificado Uno diría Bueno Ahora si en tu lógica ¿Qué es en nadie menos? Bueno En mi humilde lógica Yo adhiero a lo que plantea Fátima En mi humilde lógica Yo creo que el problema No estaría en todo caso Que haya personas Que ataquen a otras personas Por solo ser personas De determinada etnia O determinado género O determinado género En todo caso Habría un problema Con el sistema Que está atacando Al género humano Habría un problema Con el sistema De ideas Que es incompatible Con al menos Los axiomas O las creencias Que nosotros predicamos Porque nadie menos Está diciendo Cuidado con este sistema Que ha fomentado La violencia Y ha fomentado La atomización Del individuo Para que quede La persona totalmente Desnuda Dependiente Del poder estatal Y si hoy estamos hablando De la dependencia paterna Del feminismo O justamente Nadie menos Viene a ser un freno Porque estamos diciendo Como no queremos Que nadie más muera Lo que queremos Es que las familias Se fortalezcan Los organismos intermedios Estén mucho más unidos Y que el Estado Que en gran medida Es partícipe Y cómplice De todos estos problemas Deje De fomentar Este tipo De divisiones Que incrementan La violencia Entre las personas Para no ingresar Tanto en la cuestión Ni nada menos De por qué Y también Sí No, no Y también dejar De mentir En esto De que el feminismo Nos están matando A las mujeres Por ser mujeres Basta de usar Discursos ridículos O sea Si realmente Queremos Nosotras mujeres Solucionar La violencia Contra la mujer Dejemos de mentir Partamos por ahí No digamos Que nos matan Por ser mujeres Porque así ¿Qué violencia Vas a solucionar Mintiendo? Nos matan Por otras causas Que se tienen que analizar Como bien decías Vos Horacio Puede ser Ahí leí Que alguien puso Adicciones Por causa de celos Por estar mal Psicológicamente Depresivo O sea Hay un montón De cuestiones Que se pueden analizar No es que nos matan Por el simple hecho De ser mujer Si no Un hombre Mataría De la misma forma Que mata a su novia Por ejemplo A su mamá A su hermana A su sobrina A su nieta ¿Entendés? Y yo no veo Hombres que hoy en día Están mutando De forma excesiva A las mujeres Por eso digo Otra cosa Que me diferencia Con el feminismo Es que yo realmente Quiero solucionar La violencia Contra la mujer Pero yo no miento Yo no digo No utilizo en mi discurso Nos matan Por ser mujeres Ahí sobre ese punto Quiere estar justamente La siguiente pregunta Que es la que quería Introducir Que es el siguiente planteamiento Estamos viendo Que el nadie menos Justamente trata De poner La lente Sobre un fenómeno Global Que es la violencia Y en ni una menos Que es un movimiento Propio del feminismo Ya parte de la base De que el hombre Es violento Contra la mujer Por naturaleza Ya parte de esa base Solamente por el hecho De ser hombre Solamente de ser mujer Ya hay violencia ¿Qué opinas Fátima? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué datos Nos podés aportar? ¿Qué argumentas? Frente a un fenómeno Que es el siguiente Dijimos Que muchas veces Es el propio Estado Que es cómplice De fogonear Esta división Y esta violencia Y esta violencia Entre hombres Y mujeres Hay un presupuesto Me han dicho Me han comunicado En la radio Un presupuesto Bastante particular Para las asignaciones De género Para el 2021 Es como que Todas las partidas Presupuestarias Incluida la educación Han caído Y las partidas De género Se han triplicado O incluso más Han llegado A porcentajes Irrisorios Ya de lo burdo Y obsceno que es Pareciera que el Estado Lo que quiere Es que vos Estés adoctrinada No estés educada ¿Qué opinas de esto? No, sí Me parece una vergüenza Total y absolutamente Para el año 2021 Van a implementar El presupuesto En el cual Van a aumentar A un 1.350% El gasto En género Y diversidad Comparado a este año O sea Lo van a aumentar A un 1.350% Se está hablando Más o menos De un presupuesto De 6.200 millones De pesos Que van a usar Para todas estas cosas Que para mí Personalmente No sé qué pensar Al resto Son innecesarias Con un país Que se está viniendo Para abajo Con un país Donde la pobreza De los nenes Es del 63% La pobreza infantil Yo no entiendo Qué tiene en la cabeza Esta gente Para hacer Todas estas cosas Con respecto Al año que viene Creo que también La educación Lo único que iban A aumentar En educación Por ejemplo Era un 11% Un 11% En educación Y un 1.350 En género Y diversidad Nos quieren ignorantes Nos quieren brutos Es así Me genera vergüenza Y hace poco Y hace poco Iba a sacar Un video También hablando De esto Porque Realmente ¿Qué nos espera Como sociedad Si esta gente No ve lo que le está Pasando al país Y se toma El lujo De invertir De invertir tanta plata En estas cosas Además de Además de Además de poner Nicolás Que realmente está creciendo A pasos agigantados Dentro de este espacio Fátima Y en el sur Y en el sur de este país A mí A mí me hablan Muchas chicas Diciendo Que Primero Me arrancaron Por así decir Insultando En varios videos Después nos pusimos A conversar Un poco Inclusive He hablado Con muchas chicas Por llamada Que no compartían Mi pensamiento Y es muy lindo Porque terminan Cambiando Después O no sé Si cambiando Te terminan Entendiendo Yo siempre digo Nos están tomando De idiotas Y la gente Ya se sabe Mi discurso De memoria Pero realmente Es porque Lo siento así Las mujeres No necesitamos De un colectivo Para sentirnos Empoderadas Muchas chicas Me hablan Y agarran Y me dicen Gracias al feminismo Yo pude salir De mi situación Tóxica Que tuve Con mi ex novio A muchas chicas Las llevan eso A decir Hoy en día Soy feminista La que salió De esa situación Fue la mujer Fue ella Porque ella Tuvo la fuerza De decir Yo no quiero Estar para mi vida Yo quiero terminar acá Poner mi foco En otra persona En otro proyecto En otro proyecto De vida Pero son ellas No es que El feminismo fue Y la sacó De su relación O lo que sea Pero bueno Yo siempre trato De hacerlas entender Que tampoco A ver Lo de destinar plata Lo de que el Estado Esté destinando plata A todas estas estupideces Ya se tienen que dar cuenta Con eso Lo dije hace un ratito La pobreza infantil Es del 63% Y están gastando Un montón de plata más En todas estas estupideces Yo siempre digo No sé Es como Yo lo tengo Tan naturalizado Por así decir Que es lógica pura Es el uso De la razón No hay mucho Para darles vuelta Lo que pasa Es que hoy en día La gente está Con la cabeza lavada Que no entiende Y capaz Vos ves mis videos Y decís No comparto con nada Con esta chica Como me ha pasado a mí Cuando yo era feminista Que veía videos De gente en contra Que lógicamente Escuchaba sus videos Y decía No, no comparto para nada Y algún que otro mensaje Mandaba Obviamente con respeto Pero es muy distinto Cuando vos te pones A hablar Sola con la persona Que te escuche Que te entienda Y bueno Y mostrarle Un poco de tu pensamiento Por eso yo siempre digo Yo hago los videos Para que se puedan viralizar Para que el pensamiento Llegue a otras personas Pero lógicamente Me gusta muchísimo más El hecho también De poder hablar Con las personas Individualmente Coincido Y vuelvo a insistir Por enésima vez Hasta que este mensaje Quede Yo creo que Dentro de mi Humilde espacio Provida Va a ser la causa final Por la que yo estoy acá Hasta que el último Pañuelo celeste Deje de insultar Y agredir A las feministas Agredir al feminismo Se ataca a las ideas No a la persona Porque sin misericordia El mundo desaparece El día que la sociedad Termine de perder El último bastión Que tenga de misericordia Yo no voy a tener Ninguna razón Para seguir viviendo Quiero aclarar Ese simple respuesta Así que agredir Muy bien Lo que ha dicho Fátima Incluso Fátima Yo quería profundizar Con vos Un tema Justamente hablando Del Estado Y estas políticas Transversales Que como hemos visto Ya el Estado Le asegura Cupos de género En los En los altos mandos De las empresas Se me ha ido la palabra Así que si alguien Después me quiere Escribir Como se dice Bueno Digamos los CEOs Pero no son los CEOs Es mucho Netflix Lo que estoy viendo Le asegura también Un lugar A los trans Dentro de lo que son Los organismos públicos Del Estado Este Estado Que asegura Una ley de educación Sexual integral Bajo ciertos conceptos Ideológicos Que no son Para nada Afines a las teorías Científicas Desde el Estado Este Estado Que financia Investigaciones del CONICET Como analizar Películas de Disney Entonces Y encima Encima Un Estado Que baja una línea Marcada Respecto al quiebre Del principio de inocencia Que es constitucional Porque el hombre Ante la duda Es culpable Y la mujer Ante la duda Es inocente Y esto es noticia De cada día Así que bueno Tenemos los cupos De género Tenemos más trabas En el mercado Tenemos de repente El quiebre Completo De las instituciones ¿Cómo crees vos Que es la alternativa O el futuro Que vos propondrías Si el día de mañana Tenemos una Fátima Mercado 2023 ¿Cómo crees Que se podría revertir Desde la política Y ya no solamente Desde lo cultural Sino desde la política Todo esto ¿Cómo se hace Para luchar Contra semejante monstruo? Lo que pasa Que es complicado Es muy complicado Es muy difícil A ver Yo partamos Desde que para mí No tendría que haber Ningún cupo Para nadie Hoy en día Que cada uno Que se consiga un trabajo Sea por mérito propio ¿Qué es eso De que el 1% De los cargos públicos Tienen que estar Formados por personas Transexuales Creo que era Es una vergüenza Claro Lo mismo que pienso Con el feminismo Pienso con Con esto Justamente Siempre digo Está mal Y por más De que se quieran Demostrar Inclusivos Justamente Se demuestran Todo lo contrario Ellos mismos Los están discriminando Al darles puestos De trabajo Por su condición Por su condición Digamos Este No, no lo comparto ¿Y cómo lo cambiaría? Bueno No, basta de Primero no me centraría En todas esas estupideces Cupo que pueda sacar Lo sacaría Y después me empezaría A preocupar En las cosas importantes Como ya lo dije En la educación En la pobreza En la justicia O sea Hay un montón de cosas Que son muchísimo Más importantes Que nadie las está Teniendo en cuenta Este Justamente Están incentivando Todas estas estupideces Tanto del feminismo Como El lobby LGBT Como estos cupos De los que estábamos hablando Y el resto Que es mucho más importante Nadie habla Este Empiezan a zarasear Como diría El ministro de economía